Los ganadores son el proyecto Amor Conyugal, que reciben el premio Más Familia por su valiosa labor de ayuda y acompañamiento a matrimonios en momentos críticos, ayudándoles a comprender el tesoro escondido en el misterio del sacramento del matrimonio. El proyecto Amor Conyugal es un método para matrimonios inspirado por la Santísima Virgen María, basado en la catequesis de San Juan Pablo II sobre el amor para ayudar a los matrimonios y familias a recuperar el plan de Dios. Este premio lo recoge José Luis Gadea y Magui Galvez, que son sus iniciadores, y lo entrega Borja Díez de Rivera. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a todos. Queríamos, en primer lugar, también compartir esto con nuestros hijos que están aquí. porque ellos, de algún modo, desde que estaban en la sillita, en el capazo, pasaban muchas horas para poder empezar a sembrar este proyecto. ¿No? Y siempre de un modo admirable, por la gracia de Dios, pues han renunciado a muchos planes también. ¿No? Y bueno, pues le queríamos tener presente. Y rezando esto, cuando Alex nos dijo que, pues que recibiría el proyecto, este premio, realmente vivíamos esto con mucha conciencia de que lo recogíamos como siervos. siervos de María, el premio es de Madrid. Y me ha impactado la entrega, porque creo que refleja muy bien lo que es el proyecto. Es Cristo crucificado, pero que está todos nosotros, ¿no? Veía esas manos, cómo estamos cada uno. Y él, que nos quiere abrazar. Entonces, este proyecto es un consuelo que María, pues entre estos tonos azules que se abre el cielo, aquí está crucificado, pero con este proyecto está resucitando, está resucitando matrimonios y somos testigos de ello, ¿verdad? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Virgen y como madre sé que lo quiere compartir, pues con todos los que estáis del proyecto también aquí, entre ellos y Borja y todos los que estáis participando y colaborando con María hacerlo realidad, ¿no? Es un tiempo de batalla, es un tiempo muy duro, es verdad que el inicio del proyecto fue muy duro, el dolor siempre genera vida y los cimientos son difíciles, pero ha generado mucha vida y María no está de brazos cruzados en esta batalla, está muy activa y está, es un tiempo de gracia muy grande y le damos gracias por ello y gracias a todos vosotros. Bueno, yo voy a añadir alguna cosita, no lo voy a expresar también como Maui, pero haremos lo que podamos. No, simplemente deciros que estamos muy admirados, estamos sobrecogidos con la obra de María en los matrimonios, no os podéis ni imaginar lo que pasa en los retiros, es como que se abre el cielo, se derrama la gracia y se están sanando, es una realidad, se están sanando muchísimos matrimonios que nadie daría un duro por ellos, no deis por perdido ni un solo matrimonio, María no lo haría. Entonces, pues bueno, os animamos a invitar a esos matrimonios pues que conozcáis y que lo necesitan a acercarse al proyecto, porque bueno, María tiene grandes cosas que hacer con ellos, ¿no? Y también en este momento pues queríamos recordar a tantísimos matrimonios que han dicho que sí a este proyecto de María. Primero han dicho que sí a su unión, a su unidad. Y haber dicho que sí a su unidad significa por el sacramento que hacen presente a Cristo. Y esto es brutal, porque todos los matrimonios que estamos aquí, todos los del mundo, cuando dicen que sí a su unidad, allá donde estén, hacen presente a Cristo. Y yo creo que esto es el plan de María, ¿no? Hacer presente a Cristo a través del matrimonio en todos los rincones del mundo, porque Cristo tiene mucha fuerza. Cristo tiene mucha fuerza y nosotros decimos que es como la bomba atómica del amor, que bueno, que no se sabe hasta dónde llega la onda expansiva del amor de Cristo. Así que muy sobrecogidos por la obra que está haciendo, muy admirados y luego pues ya sabéis ese evangelio, ¿no? De la visitación, ¿no? Que dice pues que María iba a prisa, ¿no? A prisa a prestar servicio a su pariente Isabel. Pues que sepáis que en este proyecto la Virgen va muy a prisa. Y a nosotros nos lleva con la lengua afuera. Bueno, solo como despedida, ¿no? Y con esa esperanza a todos los que estáis aquí del proyecto trabajando, por amor a Sion no callaremos, por amor a Jerusalén no descansaremos. Gracias. 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 Gracias.